Banda, si quieren más vistas para sus canciones, video lyrics o beats para sus rolas, manden whatsapp para que les coticemos Acabamos de abrir un canal donde estaremos subiendo tops y más contenido interesante para ustedes Los invito a que se suscriban, lo pueden encontrar como Tops del Hood, Rap y más Sin más, muchas gracias por su apoyo Antes de iniciar con la noticia, les quiero recomendar el tema de mi compa Detoner D.U.C. titulado Tranquilos Si el tema les gusta, por favor, pasen a su canal y suscríbanse Ahora si, pasamos a la noticia Vamos tranquilos, buscando lo prometido, vamos tranquilos Vamos tranquilos, enfrentando al enemigo, vamos tranquilos Vamos tranquilos, respaldando lo que digo, las yemas sobran, tengo la receta pa' volar a los... ¿Qué tal, banda? Aún andamos, pues, dañaditos de la garganta, pero aquí andamos informando Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo este video sobre Zekan Pues el rapero habló de Grandes Ligas, sí, esta canción de Alemán Santa Fe Clan, Be Real, Lupillo Rivera Este... Esto lo hizo en una entrevista que le realizó Pedro Prieto en Vis a Vis Ahí le tienen la pregunta a Zekan sobre Grandes Ligas Del por qué no estuvo en esa colaboración A lo que Zekan contestó lo siguiente Veamos Hay que hacer catarsis Hay que hablar de estas cosas, uno supera las cosas cuando se hablan de ellas Tienes que sentir las cosas para describirlas, ¿cierto? Totalmente, y yo creo que es la mejor manera de conectar, por ejemplo, bueno, yo es que soy súper fan de todo este tipo de música O sea, no sé si les gusta este, no sé, KC O O... Sí, sí, sí A mí me... Tengo canciones con Zetapu, con Amcor ¿En serio? Claro, tío Te voy a decir que me faltaste... O sea, bueno, este es otro tema En la canción anita que sacó este Santa Fe, con Zepresfield, las Grandes Ligas Sí, 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 sí ¿Qué pasó ahí? Ya Perdona, déjate, no tengo preguntas Son cosas de los managers, bro El manager que consigue la tirada es el que organiza la vuelta Creo que ahí fue un acuerdo con Lupillo Rivera Entonces, nada, no estamos en la jugada, después tocará No, pero vas a estar porque mucha gente justamente dijeron Si en Grandes Ligas no está Zekan, algo está pasando aquí en todo el Grandes Ligas Está todo bien, vamos para allá Yo lo sé, yo lo sé La verdad es que a mí me gusta mucho ese tipo, ¿no? De colaboradores Como ven, muchos al decir Grandes Ligas Sin duda se te viene a la mente Zekan, Cartel de Santa, MC Davo El mismo alemán, Santa Fe Clan, Jerem X Entre otros raperos que, pues, están en las Grandes Ligas Muchos pensaron que rechazaron a Zekan Y se creó ahí un rumor sobre ese tema Creo, sí, digo creo, no estoy seguro Que por eso le hicieron la pregunta a Zekan en esta entrevista Pero nada de eso Lamentablemente no todos pueden estar en una colaboración En este caso, tal cual lo comenta Zekan Es cuestión de managers Y entre ellos decidieron invitar a Alemán y Santa Fe Clan Tal cual lo dice Zekan, no estábamos en la jugada Pues no, a todos les puede llegar la invitación de Oye Ben Te invito a que participes en este track Y pues en esta ocasión, pues, le tocó a Santa Fe Clan Y Alemán, pues, representar como raperos 100% mexicanos En este tema Este, mi pregunta es para ustedes Y es, ¿les hubiera gustado ver a Zekan en Grandes Ligas? Dejen aquí abajo su opinión Espero les haya gustado este video Si es así, por favor, dejen un pulgar arriba Suscríbanse al canal si no lo han hecho Y activen la campanita Para que les llegue la notificación de cada video que se suba al canal Sin más que añadir Saludos Banda Más de un millón de suscriptores para tu publicidad Las noticias más relevantes de la escena nacional Estás en el lugar correcto si también amas el rap Music, rap, food, carnales, el canal Music, rap, food Music, rap, food